Bueno, gracias Iván nuevamente por invitarnos a nosotros, gracias a la gente de Consignaciones Córdoba y a la Rueda de Jesús María por estar en este aniversario que para ellos es muy importante. En realidad lo que es Amaro está creciendo muchísimo, ya venimos tocando un poco los niveles de ventas récord, así que bueno, gracias a Dios hoy tenemos muy buen stock de entrega, hay producto, es decir que pueden acercarse al concesionario a consultar, preguntar por la unidad y probar la unidad, realizar un test de prueba de la nueva Amaro. Hoy en realidad siguen los sistemas financieros apostando a la compra de estas unidades. Hoy exclusivos nosotros en lo que es la provincia de Córdoba, el crédito Bancor con una tasa cero en dólares y 20% en lo que sería en pesos. Son cuotas semestrales, es decir que eso al productor le va a servir muchísimo, más que hoy viene con una cosecha récord, es lo que se está hablando. Aquí estaremos, tanto en las sucursales nuestras, Avenida Rafael Núñez 4460, que es en Cerro de las Rosas, en Castro Barros 1639 y en Avenida San Martín en Carlos Paz. Y acá en la Rural de Jesús María, todos los lunes estaríamos firmes acompañándote. ¡Gracias! ¡Gracias!